Iniciativas didácticas para dar a conocer la labor de las bibliotecas en su día internacional. Tanto en la central como en el interfacultativo nos han explicado hoy que mientras suben las solicitudes de préstamos se reducen los fondos para comprar nuevos títulos, pero los recortes se superan con más horas de trabajo y mayor uso de la red. Solo en las bibliotecas que dependen de la Universidad de Cantabria se pueden consultar más de medio millón de publicaciones. En la central intentamos conocer hoy algo más de lo que vemos cuando pedimos un libro. Estas son señas de identidad del trabajo documental. Gracias a estos profesionales hemos tenido acceso tan solo este año a 231.000 publicaciones prestadas, una cifra que supera ya las de todo el año pasado. El usuario necesita conocer como el tejuelo, distinguir entre el libro que es prestable, que no es prestable, que es de consulta, en biblioteca. En las tripas de este edificio, del que solo conocemos habitualmente las salas de lectura, hay otros mundos. Salas para grupos y gabinetes de investigación, clubes de lectura y un especial cuidado por los fondos antiguos. También se trabaja en cambiar formatos. En digitalizar un diario tardan 10 minutos. Hemos digitalizado solo la voz de Cantabria, que estamos ya terminando. También podemos conocer qué es un depósito legal o en qué consiste el registro de la propiedad intelectual. Más por necesidad que por ocio acuden los estudiantes a esta biblioteca. Estamos en el interfacultativo. Una plantilla de casi 70 personas se afana en combatir el descenso del 40% en compras, con creatividad y más horas de trabajo. Las colecciones son las que más están sufriendo la crisis. Porque llevamos varios años cancelando todos los años suscripciones y compras, pues porque además los precios suben, los impuestos suben y los presupuestos bajan. Entonces, pues hay que cancelar muchas cosas, algunas que son necesarias. Aquí son 100.000 los préstamos y se llegan a descargar 400.000 artículos de la red. Ahora se trabaja en conseguir acceso libre a las investigaciones que han sido adquiridas por fondos privados.